hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenidos a un nuevo juego que tengo para android que viene de forma gratuita lo puedes descargar también me imagino que está para ios y es el diablo el diablo de android bueno un parecido a diablo no lo he jugado pero por lo que estuve leyendo es un muy parecido al diablo mientras llega el diablo para android el oficial así que mientras llega pues podemos jugar a este vamos a ver qué tal se nos da a ver select your mastery sorcery skirmish o archery yo voy a elegir este este es un mago este me imagino que es una especie de guerrero y este es un arquero a mí me gusta mucho los arqueros no soy muy muy de arquero así que vamos a elegir arquero y luego elegimos otro aquí le vamos a poner el nombre hombre 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 tiro loco solo el sangre vale bueno venga vamos a crearlo y vamos a ver qué tal se nos da vale digo que cuando lo intenté arrancar a ver cuando lo intenté arrancar se puso todo alegro no tengo programadas las teclas eso puede ser un pequeño problema que tenga ahora pero bueno vamos a jugarlo así por lo menos se mueve ok vamos a ver qué tal es eso ya digo que es nuevo este debe ser un vendedor una especie de vendedor que para jugar o algo para así mil monedas pero no tengo para jugar mil monedas y éste no puedo hablar con él qué raro estoy seguro que arrancó bien el juego yo me imagino que sí ya digo que cuando lo quise arrancar se puso todo negro bueno recuerdo que es para móvil cuidado si queréis que tenga unos gráficas pero bueno de todas maneras no está nada mal a donde tengo que ir me imagino a la vaca no puedo capitán bueno bueno está bien está bien soldado perdido es una nueva pues que me da el tío estos están aquí sentaditos bueno vamos a donde nos dice que vayamos el juego tiene buena pinta si te gusta el diablo esto me recuerda el diablo 1 que jugué el 2 bueno por donde tengo que salir me jude qué bueno sería que estuviese en español mucha gente que no le va a agradar que esté en inglés me jude a ver puedo disparar no puedo hacerlo aquí vale entonces por donde tengo que salir hola harkos choc bueno 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 no importa ábreme la puerta ah no es un alquimista craftear bueno vamos a salir por aquí a veces por aquí que hay que salir me imagino que se ponen las pantallas negras entonces en ese caso pues trataré de hacer un recorte mientras carga las pantallas porque me imagino que la primera vez que las carga pues es que nada más con las voces ya digo que las voces son muy pesadas suele ser así que por más que tenga otro formato si escucháis otro ruido es que mi esposa está viendo la tele bueno lo más seguro es que no más seguro es que moramos hey como peleo toma ah claro soy un arquero pues de lejos bueno un poquito de lag allí pero creo que es normal voy a programar tratar de programar esa tecla vale a ver sa vale perfecto no tiene una segunda arma por lo que veo no vamos a ver que nos conseguimos entonces no me gusta editar mucho el vídeo pero aparte que después se me olvida igual editarlo a veces lo subo sin editarlo porque los grabo y después los los trato de editar para subirlo ah quien habló huy mira mira dinero seis moneditas ah a donde tengo que ir aquí está la fuente estos volvieron a aparecer o ya estaban ahí vale estoy viendo que en el minimapa aparece aquí un símbolo de interrogación Así que me imagino que habrá que ir hacia allá. Vamos a ver. Tengo miedo. ¡Oh! Zombie Smog. Debería tener una especie de traducción. Aquí hay algo. Aquí hay algo. Una flor maldita. Ah. Lleva la flor al alquimista. Que me va a dar. Una poción de vida es posible. Aquí tenemos la vida. Esta será el maná y el nivel. Lo que me imagino. A ver si hay alguien más para matar y subir. Voy disparando por si acaso. Uy. ¿Ves? Vale. Cinco de oro. Vamos a llevarlo al alquimista. Alquimista. Señor alquimista. Bueno. Vamos allí. A ver qué tal la carga después de haber pasado por allí. Vale. La carga es más rápida. Perfecto. Y el alquimista no estaba aquí parado. Señor alquimista. ¿Esto qué es? Ah. De aquí eliges. Vale. 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 De aquí eliges. ¿A dónde quieres ir? Me imagino yo. Al garden. Después me asusté cuando veo el gran agujero. Tú no eres alquimista, ¿verdad? Dime la verdad. Va a estar alquimista. Vamos a estar por aquí. O simplemente hay que avanzar. También puede ser. No lo sé. Vale. Mucho cuervo. Aquí debe estar. Símbolo este de admiración. Aquí está. Vale. Se ha movido alquimista. Open. Vale. Creo que te lo tengo que dar, ¿no? O no. Solo toque. Quizá toque. Gracias. Muchas gracias. Twisted the flower. Completed. Ok. Vale. Perfecto. No sé qué es todo esto. Me imagino que las misiones cumplidas. Ah. Las misiones cumplidas. Y bueno, ya lo vamos a ver. ¿Hacemos el open o ya está hecho? Señor. Venga. Este es mi bag. Mi bolsa. No tengo nada. No he recogido nada. Cap time. Cap change. Y aquí tenemos un tío que fabrica armas y cosas, ¿no? Reparar, remover. Oye, no está mal. No está nada mal. ¿Qué es esto? Una especie de... Ah, vale. Este es para hacer... Mira, para comprarle cosas. A ver. ¿Cuánto pide? ¿Cuánto pide, por ejemplo, por esta? Quince. For buy. No, for buy. For sell. For buy. Vale. Y este debe ser mi... Mi, mi, mi depósito. ¿Cierto? Sí, sí, sí. Stash. Uno, dos y tres. Vale, perfecto. Bueno. Más o menos lo estamos conociendo el juego. Esta es la ciudad. Aquí no tenemos nada que hacer. Más que irnos. Estaba leyendo que... Tal cual como el... Como el diablo. Usa también los scrolls para regresar. Así que... Pero si todavía no he conseguido nada. Ni una flecha. Ni un... Ni un chicle me han dado. Jejeje. Bueno, a ver si esta carga es más rápida. En teoría debería ser más rápida. Sí, ha sido un poco más rápida que la anterior. Haré un microcorte, pero ínfimo. Muy pequeñito. Vale. Los bichos ya no están. Están muertos. ¿Eso es cierto? Sí. Un poquito de lag. Puede ser mi ordenador. Yo no lo sé. No creo. Bueno, estoy jugando en el emulador. A ver... ¿Dónde es que me metí antes? Ahora hay que meterse por aquí. ¡Uy! A este. Hombre, de verdad. Te voy a comprar una... Un arco mejor. Una mira o algo. Oh, está chulo. Está chulo. Chulo, chulo. Papi chulo. Venga. ¿Quién dijo miedo? ¿Dónde están? Aquí está. ¿Qué es? Un fuego. Vean, un poco de lag. Un poco de lag. Y no sé si es el juego que le falta. Ahí hay algo, ¿eh? Ahí hay algo. Ahí se queda. Es el juego. Es el juego. No es el ordenador. Ahí se ha ido. ¡Uy! ¡Level 2! Bien. ¿Han visto que lo he dicho en español y en inglés? Level 2. Vale. Y a este... Mira, mira. Me ha dado una... Una ropilla. Una ropilla. A ver. La ropilla. ¿Cómo entro en la ropilla? Este hay que ponérnoslo. ¿Lo puedo usar? Ah, no. Ey. Requerida fuerza 3. ¿Y de fuerza que tenemos? Fuerza, fuerza, fuerza. Strength 1. 2. Ah, estos son los puntos que me dan. Vale, vale, vale. Ya lo estamos entendiendo. Ok. Me dan unos puntos los cuales me tengo que gastar. Fuerza, destrés, inteligencia y vitalidad. Vamos, vamos. Así. Ah, y tengo uno más. Espera. Venga, inteligencia. Me considero una persona súper inteligente. Así que vamos. Ay, vamos a ver. Ey. Cuidado. Cuidado. Tampoco así. Tampoco exageres a pegarte de ahí. Ahora son fáciles. Estamos en el nivel 2. Pero cuando venga lo chungo. ¿Esto qué es? Nada. Oye, me ha gustado. Es una... Están bien hechos los gráficos. Ya dije que colapsó un poquito los... Ey. Colapsó un poquito ahí con... Con un poquitito de lag. Pero bueno. Tampoco es grave. Medio vida. Ok, vamos a abrir aquí. Ya veis que en el minimapa se va despejando. Es un diablo. ¿Cómo se dice? Un emulador de diablo. Y está por llegar el diablo, señores. Está por llegar el diablo. Realmente. Diablo... No me acuerdo cómo se llama. Inmortal, creo que es. No recuerdo bien. Vamos a ver si hay algo más por aquí. Y me hace falta algún otro... Bien. Me hace fe. Y aquí hay algo. ¿Ves? Un arco pequeño. El arco pequeño. A ver qué tal es el arco pequeño. Este arco pequeño se ve como azul. 27. Y el mío no se puede comparar, ¿no? Y el mío era un 25. Pero este es como azul. Y está ahora rojo. Quizás que no lo pueda utilizar. O lo esté utilizando. ¡Ey, dinero! Acuérdense que en la ciudad podemos comprar cosas. Podemos comprar armas, armaduras. Me hace falta ponerme más cosas. Hace falta los anillos, las cosas. ¿Dónde estamos? ¿Otra vez al inicio, no? No, no. Este es otro sitio. Porque aquí no está despejado. Es bastante grande este nivel. ¡Ey! ¡Mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Ey! Y corren. Y corren. Eso te lo hace más difícil. No creo que siempre que vienen es más difícil. Si no, cuando corren y se van es más difícil también. Este tiene, no sé, lo hay como más difícil ese de matar. ¿Y este? Ok, eso está despejado. Vale, la puerta está por aquí. ¿La habéis visto? Aquí está la salida. Entonces, vamos a descubrir un poco por este lado. Con miedo, con miedo, pero... Con miedo, pero con valentía. ¿Cómo se come eso? Ni idea, pero... La vida la tengo ahí a tope. Voy a subir a nivel 3 dentro de poco. Voy a subir a nivel 3 dentro de poco. Mira, dinero. ¿O sea que aquí hay otro? No. Allí. ¿Cuánto dinero tendré? Vamos a ver si lo dice aquí. 106. Bueno, mira, a ver si nos compramos unos pantaloncitos. Porque este está ahí con el gallombo. ¡Ey! Aquí hay una cruz. Hay una cruz. Y... Aquí debe salir mucho bicho, ¿eh? Tengo bastante alcance, ¿eh? Para hacer una... ¡Uuuh! Soy 3. Y un skill, decía allí. Me dan 5 puntos más. Vamos a tratar de... Para emparejarlos. Por emparejarlos. Pues soy nuevo. No entiendo bien cómo va eso, pero... Esta es la cruz. Esta es la cruz. La mano. A ver. Ah, besado por el dios de la fortuna. Mira, mírame esto. ¡Ay! Un casco desconocido. Casco desconocido. Identificalo. ¡Uuuh! Mágico. Vamos a equiparlo. Porque después ya nos pondremos la ropa que nos corresponde y todo eso. Tenemos un libro aquí que nos da 2 puntos de habilidad. ¡Ajá! Este será ataque. Este es arquero. Pues en arquero. Yo creo que le podemos poner... Mayor aquí en el lance, ¿no? Y esto es movimiento. Ah, perfecto. Vale. Vale, vale, vale. Estoy besado por el tío de la fortuna. El dios de la fortuna. ¿Poca vida o es que me subieron la vida? No tengo idea. Tengo esto cerrado aquí. Señores, estamos un poquito cerrados por aquí. A ver. Aquí a la derecha, ¿no? A la izquierda, como lo quieran ver. Vamos a ver. Depende del punto de vista. Y está abierto. O sea, está... ¿Abierto, digo yo? A ver. ¡Ey! Cuidado. Cuidado. Atrás. Otro cap. Otro... Bien. Mira. Ey, otra armadura. Pero esta armadura, yo creo que la voy a poner ya. Yo creo que me la voy a poner ya. Identificalo. Por un dólar. Madre de Dios, todo cobran aquí. Esto está desgraciado. Ni siquiera perdonan. Bueno, una moneda virtual del juego. Entramos aquí. Aquí tenemos unos... ¿Cómo se llama? Unos barrilitos con dinero. Mira. De vida estoy a tope. Así que la próxima que vea, de repente la evito. Si puedo. Uy. Otro... Otro... No pude evitarlo. Otro... ¿Cómo se llama? Otro chest. Otro... Ah. Se me fue la palabra. Puede ser que se me ha ido la palabra. Bueno, eso. Ey. Un shield. Un shield bow. Otro cofre. Venga. Esto lo podemos usar. Yo eso no lo sé. Porque si el equipo... Ya me quita esto. Este es 27. Este es 25. Y este es 27. 40 de velocidad. Así que nada. Nos quedamos con este. Lo vamos recolectando cosas que después se venden también y nos sirven para hacer dinerito. Uy. ¿Ponemos? Vamos, vamos. Otro... Otro... Escudo. No me hace falta el escudo porque yo soy arquero. Para este personaje. Uy, qué bueno. Bueno, ya dije que yo era el estilo de Diablo. Muy bueno, muy bueno. Si quieres... Irlo jugando mientras esperas al Diablo. Ey. Ese sí que estuvo bien. Ese disparo. Y aquí hay una salida. ¿Y cómo llegó allí? Bueno, vamos a ver. Vamos a dar la vuelta. Una cruz. Está chulo, chulo. Papi, chulo. Chulo, chulo. Papi, chulo. Hay que bajar por este lado. Vamos a ver si permite. O sea que hay otra manera de salir. Otra agüita allí. Vamos por este lado. Ah, sí, 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 sí. Aquí está abierto. ¿Será ese para bajar a la segunda planta? Dame un scroll para subir. Tengo miedo. ¿Esto qué es? No sé. Debe ser para curarme o... Ey, cuidado. Yo voy disparando porque esto no fue un miedo. Es un juego, pero yo soy una persona que me da un poco de miedo. Los bichos. Si me sale un diablo, pues tendré que matarlo en la vida real. ¿Qué quiere que te diga? Eso no? No va. Vale, perfecto. Pues... ¿Eso caminero no lo veis? Venga. Estos caminitos son... Vale, esos si los identifica, pues luego lo puedes meter al precio correcto que sea. Voy a identificar. No me hace falta, pero... Ok. Ey, 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 ey. Que este es azul. Y este es 31. 31. O sea que vamos a pegar duro, duro, papi chulo. A ver. ¿Tengo miedo? No, tenga miedo. Ah, se le puede poner gemas. Como habéis visto. Vamos a subir los de nivel. Ey, picarondo. Ajá. Pega duro, ¿eh? Pega duro. A ver, ¿qué más está por aquí? Ey, listo, picarón. Aquí está la salida. Pero no quiero salir todavía. Bueno, salida o bajada, ¿no? Ay, bajada. Mira la flecha. Uf. Cuidado. Cuidado, cuidado. Que yo no quiero bajar todavía. Yo quiero subir. Y armarme. De hecho, tengo ganas de subir. Señor, yo lo voy a dejar hasta aquí. Yo creo que sí, lo voy a dejar hasta aquí. Y luego sumo. Vamos a ver que hay abajo primero. Aquí abajo, cualquier cosa, pues vuelvo a subir. Esto seguramente se tardará en la carga. No ha tardado tanto cargando. Pero estamos ya en Garden 2. R1. R1. Uy. Será más difícil, ¿eh? Cuidado. No sé qué niveles tiene esto. Pero Garden era... Ey. Venga. Uy, qué bien. Como lo golpeé. Yo como dije, quiero subir. A ver si me da un scroll. A irme para arriba. Porque quiero vender lo que tengo y comprarme. No sé si con eso me puedo comprar algo. No recuerdo cuánto costaban las cosas. Fifty four hands. No, no, no terminé de leer. Lo siento. A ver. Aquí se puede pasar. Como sale aquí así. Uf. Hay una vida. Y bueno, la podemos tomar porque todavía no me están haciendo daño. Todavía. Cuidado. Todavía. Vamos recto aquí. De verdad que el diablo para mí fue un fugazo el primero. Uf. Fuegazo. Y ya los otros. Bueno, el 3 también me gustó. Pero ya el 3. Eso de repetir y repetir y repetir. No. Creo que hay fallado un poco. Vamos a ver. Denme algo mejor. ¿Cómo será el mago? Después nos haremos otro. A ver si me permiten hacerme otro. Miren como caminan. Caminan raro. Esos que caminan raro. Parece que tuvieron los cordones de los zapatos pegados. No sé. Me dio la impresión. ¡Ey, ey, ey! Yo me quedo quieto. No importa. No corro. Tengo suficiente vida. Por eso no corro. Normalmente correría. Pero ¿para qué? ¿Para qué? Voy sobrado en vida. Por ahora. No tengo ni zapatos. Mira. Pobre chico. Está pasando frío con las piedras frías y húmedas. Shortbow added. Bueno. Voy recogiendo porque dinero me interesa. Comprarme cosas. ¡Ah! ¡Ay, voy sobrado! Y... No sé. No sé por qué no. Por ejemplo, el diablo nuevo que van a sacar. No sé cómo va realmente. Vi el trailer, pero no lo recuerdo bien. Pues le vi hace tiempo. Sé que me gustó. Pero un diablo uno podrían sacarlo también para móvil. Creo que estos móviles hoy día los puedo. También hay otra cruz. Hay otra cruz. Así que vamos con cuidadito. Porque aunque tenemos vida. ¡Oh! Nivel 4. Bueno. Buena esa. Buena esa. O sea que aquí hay. ¡Ey! Hay otra. Bien. Otro bow creo. A ver. Venga. Ok. La piel es irrompible. Algo así me dijo. No terminé de leerlo. A ver. Este. Identificar. 31. Es igual que tengo. Es lo que quiero saber. Tier 1. 18. 13%. Physical Damage. Incremento 16. Attack Speed. Incremento. Y este. Physical Damage. Y Attack Speed. Incremento 18. No. El que tengo está mejor. Creo yo. Ah. Durabilidad. Por supuesto que se daña. Alex. Vale. Vale. Pues estaremos atentos. Porque si se daña. Me conviene tenerlo ahí. Y la ropilla. 6. Eh. 14% de Armor. Y 5% de vida. Entonces me conviene más aquel. ¿Verdad? Y esto lo dejamos aquí. Para usarlo luego. ¿Esto es una capa? No sé que se puede equipar. No, 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 no. Tiene esa porquería. Eso lo vendemos luego. Vale. Eh. Voy a intentar subir. Para dejar el juego hasta aquí. Vamos a ver si puedo subir. Es que no me han dado scroll. Para salir de aquí. Y me parece que ya con esto habéis visto. De qué va el juego. Y jugarlo. Si lo queréis jugar. Como yo. Vamos a ver si hay por aquí. Me gustaría ganarme un scroll. Venga. Ok. No me dieron. Ey. Aquí hay un. Este se ve bonito. Este. Buah. No es que me dio mucha prosa tampoco. No es que hay otro cofre. Me dio otro casco de caca. ¿Este muerto? Sí. Que hay varios. Zombies. No. No me hacen daño. Me bajan muy poquito. Me bajan muy poquito. Sé que me falté una zona. Me la salté. Pero esto. Ah, mira. Ahí hay más para bajar. Uh. Bueno. Vamos a tratar de terminarlo entonces. Dije dejarlos aquí. Pero vamos a avanzar. Si se puede avanzar. Mira. Avanzamos. Vamos a hasta donde llegamos. Ey. Que me gustaría que me dieran algo chulo. Chulo. Y si no. Irme a comprar. Como tengo dinero. Y tenemos. 288 monedas. No sé si con esto me dan algo bueno. Bueno. Quiero. Quiero. No puede. Me molesto. La salida está aquí. Pero no la vamos a tomar todavía. Vamos a limpiar el piso bien. Ok. Vamos a limpiar este piso bien. Y vamos a ver qué hay allí. Como dije me gustaría tener un scroll. Para subir. O sea. Eso lo puedo comprar. No me fijé en lo que vendían. Aquí hay otro. Ok. ¿Ese es todo? Ok. Vamos a bajar entonces. Aquí dijimos que no hay nada. ¿No? No. Vale. Vamos a bajar. Toca bajar a la tercera planta. Camina muy gracioso. Vale. Estamos en Garden 3. No sé si existe el 4. Pero por supuesto. Este es el lado. Fácil. 18 monedas. El Garden debe ser el más fácil de todos. Formadura. Desconocida. Y este 5. A diferencia de que este me da 6. Pero este tiene 14 de conseguir dinero. No. Dinero ahora no me interesa tanto. O sea. Es decir. Interesa. Pero. Oye. Y esta empresa como gana dinero. Por cierto. Con micropagos también. Me imagino. Ah. No estoy seguro. Tenía ganas dinero de alguna manera. No tengo publicidad. Uy. Escupió. Ey. ¿Qué haces? Este escupió. Vale. Ya empiezan a estar un poquito más difíciles. Por lo que veo. De que te escupa es difícil. Ya te lo sé difícil. A ver si se me ha quedado algo bajo. Sin ver. No. Vale. Que te escupa no me gusta. Uy. Este sigue escupiendo. ¿Qué pasa? Si baja la vida. Ahora si es para asustarse. Los primeros dos pisos. Yo era inmune totalmente. Shortbow. O sea. No tengo uno largo. Y a este se le puede poner. Veinticinco. Veintiséis. Veintisiete. Se le puede poner. Joyas. Ey. Tranquilos. Zombielinos. Cuidado. Cuidado. Que yo cuando me molesto. Soy como un zombi. Ok. Maná. Es que creo que este no gasta maná. Porque no usa maná. Creo yo. No sé si más adelante. Algo tiene que ser esa línea azul. Uh. ¿Quién solo? Uh. Escupidor. Guarro. El de las trenzas. Bueno. Dentro de poco no tengo espacio. ¿Y este? Ah. Este es el del oro. Vale, vale, vale. A ver una cosa. Porque este durabilidad. Eh. Cinco treinta. Y este. Veinte treinta. No sé si se van gastando. Uh. Este es alto. Y le pinta de vomitar. A ver. ¿Qué me da esto? No se rompe el escudo. Uy. Muy pegadito. Vale, cuidado. Pero bueno. Sigo siendo inmune. Sigo siendo fuerte. Ya no puedo. Ya no puedo más. Sí puedo. Alex. ¿Por qué no puedo agarrar esto? Se quedó atrapado ahí. Se quedó bugueado. A ver este que me da. Ajá. Este me da más cosas. Regenerador de vida y otras cosas. A ver. Voy a poner este aquí. Porque ese no los quiero vender. Al menos no por ahora. A ver. Y que me diera una. Ya que uso escudo. Perdón. Arco. Pues que me dé un super arco. Mira, mira, mira. Están como locos. ¿Viste lo que te... Mira en la cabeza. Y este escupe. Guarro. Y este es una armadura desconocida. Vale, aquí hay otro. Oro. Oro, oro. Vale, aquí hay escaleras para bajar más todavía. Pero cuánto más hay que bajar. Vamos a matarles. Y vamos a investigar. Porque me falta una sola. ¿Habéis visto la cabeza? Uy, pero cuántas plantas son. Y déjame subir, por favor. Voy a subir a nivel 5 ya. Es que quiero ver si compro un scroll. O botellitas de vida. También puede ser. Lo he conseguido para hacer botellitas de vida. Vamos a bajar. Venga. Bien, nos armamos de valor y bajamos al piso. 4. El árbol roto. Uy, perros. Estos sí bajan virales. Cuidado. Estos sí bajan virales. ¡Ey, 180! ¿Qué pasó? ¿Me han roto la ropa o qué? Cero. Durabilidad cero. ¿Lo he visto? Cero. Eso se puede reparar. Aquí para este. Durabilidad cero. Ahí lo debe decir. Cero. Por eso es que me bajó la vida. De 2.30 que tenía. Ahora se empieza a poner difícil. Ahora sí que. Bien. Subí. De nivel me baja en este escupidor. Vamos a ver si puedo. Fuerza, fuerza, destreza, vitabilidad y fuerza. Eso me da a subir un poco la vida. ¡Oh, no! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! No estoy preparado. Señores, voy a subir. Voy a tratar de regresar. No recuerdo bien el camino. Como no tengo. Scroll. Ah, se me olvidó subir esto. Level up. Y esto. Trampa explosiva. No le puedo activar. No lo puedo activar. No lo puedo activar. Y level up. Vale. O sea, se puede usar las otras. A ver. Y aquí. No sé qué es esto. Ah, vale. Esta es la música. Que no me interesa la música. Luego la quito. ¿Esto qué será? Es que no se ve bien. Ah, esto es para regresar. Vale, vale, vale. Vale. Ok. Bueno, señores. No hay scroll. Pero algo parecido. Estamos aquí. Bueno, yo voy a ver si puedo vender algo. Reparar primero que nada. Este es el alquimista. El alquimista. No creo que me repare nada. Este creo que es el que repara. Tú, amigo, repárame el cosito este. A ver. Voy a identificar esto. Y este que está aquí. Quiero que me lo repare. 25. Degraciado. Ok. Vamos a ponerlo aquí, pues. Y durabilidad 30. 30. Vale. Este. 14. 40. Repair all. No. No. Repair all. No. ¿Cuánto cobras? Mira, 10. Ah, vale, vale. Perfecto. Ok. Y este debe ser el de vender o comprar. Ajá. Ey, una ballesta. 58. Pero requiere una destreza. 19. Y esta. Pero no vende nada. Oye, 19. De destreza. Pero no vende nada azul. A ver. No vende nada azul. Ropita. Y esto. No vende nada azul. Y esta. 25. 25. Uy. Uy, 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 uy. Ah, mira. Si hay que te vende, ¿eh? Ah, mira. Ya te piden que le pagues un dólar. Mira. Lo voy a hacer. Pero luego. Vale. Pues. Vamos a vender. Sí les voy a apoyar, ¿ah? Sí les voy a apoyar. Porque soy de apoyar. Vender. 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 Todo lo que no es azul lo voy a vender. Bueno, señores. Mita, me dedico a vender. Que ya veis cómo va esto. Espero que os haya gustado mi gameplay. Darle like si te ha gustado. Coméntalo. Compártelo. Y nos vamos a ver en el próximo vídeo. Eh. A mí sí me gustaba. Ya te digo que a mí me ha gustado mucho. Pues voy a vender estas ropitas azules. No sé si se puede crear otro personaje. Si veo que os gusta, pues sigo con la serie. A mí me está gustando. Así que apóyame para seguir subiendo. Y bueno, como dije, lo dejo hasta aquí. Tengo 590. Pero es que este vende porquerías. Este vende una cosa buena. Este. Vamos a ver. Guardar. Y bueno. Como dije. Hasta el próximo vídeo. Cuídate. ¿Qué es esto? ¿Qué puso eso ahí? Estás. Bueno. Vamos a sacarlo. Vamos a vender toda esta porquería. Vamos a venderlo. Este. Las gemas y todo eso. Nada. Que nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Y hasta la próxima. Besito. Chao. 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 Gracias por ver el video